Millones de estadounidenses aprovecharon el fin de semana largo para hacer turismo o reunirse con amigos. Pero para otras familias, hoy es un día de luto en el que recuerdan a un familiar que dio la vida por defender este país. Socorro Cruz nos trae la historia de Milton Monzón Jr., uno de estos héroes hispanos. El corazón púrpulo te lo presentan cuando un soldado ha sido herido en batalla o ha caído. Hoy no es un día de fiesta o carne asada para Milton Monzón. Es el día en el que recuerda a su joven hijo de 21 años de edad recién casado que perdió la vida en Irak. Fue una una callejera, iban cuatro en el vehículo y los cuatro fallecieron. Su hijo murió en julio del año 2005, estaba próximo a regresar en agosto y todavía con la voz entrecortada nos cuenta que el reporte que recibió señala que la cuadrilla del sargento Milton Monzón Jr. sufrió una emboscada cuando realizaban un recorrido de vigilancia cerca a la base en Bagdad. Él recuerda que tuvo un presentimiento. ¿Cómo fue usted que se enteró que su hijo había fallecido? Llegaron los miembros del ejército a tocar la puerta y pues dejaste de dar la mala noticia. Falleció en el deber de defender su país y pues es duro, sí, fue bastante impactante para la familia. La familia Monzón es una de miles de familias latinas que hoy recuerdan a un ser querido caído dentro de las Fuerzas Armadas. El Departamento de Defensa dio a conocer que alrededor de 30 mil hombres y mujeres latinos participaron en la operación del desierto, 80 mil en la guerra de Vietnam y más de 400 mil en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en todo el país se les reconoció. De acuerdo al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hoy se recuerdan a 1.3 millones de hombres y mujeres que han muerto en combate defendiendo a los Estados Unidos y se han repartido más de medio millón de medallas Corazón Púrpura a familias hispanas. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.